Por prevención debido a una falla geológica, el gobierno del Valle debió aplazar posiblemente hasta este fin de semana la normalización del suministro de agua en municipios del norte abastecidos por este tubo del Embalse Sarabrut, afectado por un deslizamiento a pesar de que la tubería ya fue reparada. El daño ya fue superado como daño, sin embargo, por la inestabilidad del terreno, lo que estamos nosotros haciendo es hacer un viaducto provisional de soporte, de manera tal que en caso de que la tubería por peso nos llegue a fallar, la tubería no se vaya al abismo, sino quede retenida en esos cables. Con esto nosotros debemos garantizar no solamente la colocación del agua, sino que esa obra se nos mantenga por lo menos por un tiempo de 30 a 45 días, mientras en conjunto con la Gobernación y la Secretaría de Infraestructura del Departamento vamos a trabajar muy seguramente paralelamente con los diseños de una variante para una nueva tubería que hay que colocar sobre ese sector. La Secretaría de Infraestructura del Departamento acometerá una nueva obra para solucionar de fondo el problema. Nos toca hacer el trabajo de hacer un nuevo trazado de la vía en aproximadamente 150 a 200 metros para poder evitar lo que ya se presentó y es la pérdida de la banca. En las últimas horas, Acuavalle reforzó el abastecimiento de agua potable con más carro tanques en los municipios afectados por esta situación en la tubería de conducción del acueducto Sarabrut.